También podría estar ternado y subir ganando él. Pero quién va a poner ayer. Bueno, yo coincido con vos, yo coincido, que cada uno votará lo que tiene que votar. Pero a ver, ¿qué impedimento habría? No, la posibilidad está, no se entiende. A ver, o sería la primera vez que alguien con denuncias penales asistiera a alguna fiesta. Incluso le digo más, yo he visto en mesas de toda la historia de los premios, con antecedentes, prontuarios y con detenciones. Luis, ojo, si quiere le hago la lista. Vos como presidente de APLA, ¿lo invitarías a Seymamón vos? Primero, si está ternado como conductor, lo tendría que invitar. Si está ternado el programa, yo tengo que invitar a la producción para que distribuya las invitaciones, que no son tantas. Y a lo mejor se queda fuera Jay.